Yo que estuve En paso de la patria, donde el cielo está en la copa de los árboles en flores Puta verde cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores Llevan a flor de agua su canta, no ambicionan más que su existir Siglos recorriendo sin laureles, tradochados espineles encarnados con patín Cuidado la pared con pescador, tal vez esté enganchado Subí, que ganas de gritar, que yo también nací en la ribera azul del Paraná Salta juguetón, algún dorado, espejismo diriplata por la magia del virano Toque de misterios en el río, cuando llega sobre el eco, cabalgándola al arido Suena un acordeón en chamán, paso de la patria guaraní Mi cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue a corrientes, no conoce mi país Cuidado la pared con pescador, tal vez esté enganchado Subí, que ganas de gritar, que yo también nací en la ribera azul del Paraná Paraná, Paraná, Paraná Subí, que ganas de gritar, que yo también nací en la ribera azul del Paraná Paraná, 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 Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná